Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Respuesta Deportiva. Es un honor poder relatar la trayectoria de Rafael Pelón Osuna en el torneo de Wimbledon. Todo mundo tiene muy presente el primer campeonato de dobles que obtuvo el gran Pelón con Dennis Ralston en 1960. Y basta con decir que en la semifinal le ganaron a Rod Leiber y a Buckmark. Los parciales fueron 4-6, 10-8, 15-13, 4-6 y 11-9. Ya en la final se imponen a los ingleses Bobby Wilson y Mark Davis. Davis fue parte de la ITF y los parciales fueron 7-5, 6-3 y 10-8. Antonio Grande, Osuna Rafael y Antonio Palafox hacen pareja en 1963 para consumar una hazaña que puso en alto el nombre del tenis mexicano. Semifinales se imponen a Gordon Forbes y Abe Segal de Sudáfrica. El score 6-3, 5-7, 6-4, 6-4 y en la final le ganan a los franceses Pierre Dalmon, gran amigo del tenis mexicano y Jean-Claude Barclay por 4-6, 6-2, 6-2 y 6-2. Ese es el triunfo de una pareja mexicana en el torneo más grande del mundo. Bueno, Rafael comienza su historia en singles en 1960 y de entrada le gana al holandés Pled Van Eisten en 3 sets, posteriormente al australiano Liu Gerard en 3 sets y pierde con el danés Jürgen Ulrich por 9-7, 7-5, 4-6 y 6-1. Bueno, 1962 fue un año espectacular para Rafael que llegó a la final de la Copa Davis en diciembre y en ese transitar del año en su segunda aparición le gana a Edison Mandarino. Mandarino en 5 sets, posteriormente a John Newcomb de Australia en 4, Mandarino era brasileño, al sudafricano Gordon Forbes en un reñido match de 4 sets al inglés Alan Mills y pierde con Neil Fraser. 6-3, 6-1, 4-6, 4-6, 6-2, un match de 5 sets con un monstruo del tenis australiano. Para 1963 fue la tercera para el pelón y le gana al ucraniano Mikael Moser, al inglés Stanley Matthews y sucumbe ante Manolo Santana. El pelón gana el primer set 6-2, luego gana 6-0 y pierde 6-1, 6-3, 6-4. Ese partido Rafael para muchos lo debió haber ganado y en vida seguramente lo tuvo muy presente porque Santana también fue un grande del tenis mundial. Para 1964 el panorama fue mejor para el pelón en esta justa porque llega a los cuartos de final y le gana al estadounidense Larry Nagler en 6 corridos con un triple 6-4. Posteriormente a Eduardo Zuleta, 6-2, 6-1, 6-3. De Ecuador al estadounidense Rom Humberg por 6-4, 6-4, 3-6, 6-3. Al español José Luis Arilla, 6-4, 6-4, 10-12, 6-3. Y la racha la pierde con el alemán Winkl Bungert por 6-4, 6-2, 6-3. Gran actuación del pelón, mantiene el nivel en 1965 y comienza superando en 5 sets al húngaro Isman Guljas, 6-3, el quinto. Luego le gana a Stan Smith, gran victoria, 7-5 el tercero. Al alemán Hugo Buding, 7-5 el tercero. A Arthur Ashe, ojo eh, 8-6, 6-4, 6-4 y pierde con Fred Stoll. 11-13, 6-3, 6-1, 6-2. En su última aparición supera al oriental Ichizo Konishi. 6-4, 11-9, 12-10 y pierde con Stan Smith, 6-4, 7-5 y 6-3.